Hola gente bonita con olor a limón, estamos a casi nada de que se estrene una cuarta entrega de John Wick que además de ser una de las franquicias más queridas por el público me atrevo a decir que también es una de las más importantes en el género de acción. A pesar de lo tan esperada que es la próxima entrega, muchos tienen ese temor de que esta saga de películas se alarje de una forma innecesaria y sufra del síndrome rápido y furioso pero ¿qué tan probable es que esta se vuelva otro rápido y furioso? Para llegar a una conclusión haré una pequeña comparativa a la entrega con la que se está comparando que esta sería rápido y furioso. A pesar de que la historia, ambientación y clasificación de ambas son completamente distintos hay algunas cosas que me gustaría comparar. Para empezar hablemos de las primeras secuelas de ambas entregas. Y es que a pesar de que a mi me gustan ambas entregas, es algo que acepto y deberíamos aceptar. Pues tanto como John Wick 2, tanto como Más Rápido Más Furioso, son películas innecesarías. Con esto no digo que sean malas. Pero aceptémoslo John Wick fácilmente pudo terminar en la primera entrega pues este ya hizo su cometido, y lo mismo pasa con la primera de Rápido y Furioso. A menos de que en lugar de secuelas se hubieran hecho precuelas, pues estamos de acuerdo que hubiera sido interesante ver el pasado de John Wick, o en el caso de Rápido y Furioso ver en que otros casos estuvo involucrado Brian antes o después de conocer a Toretto, o incluso también algo del pasado de este. Pero como comente ambas entregas no son malas, y cumplen con lo que se espera pues Más Rápido y Más Furioso nos entregó carreras callejeras y John Wick 2 nos entregó buenas escenas de combate. Uno de los mayores problemas de Rápido y Furioso, y es algo de lo que es conocido esta saga es la poca coherencia de esta. Uno de los factores que llevó a esa saga tomar esas medidas fue la falta de cosas para explorar de esa saga pues como comente pudo haber tenido precuelas, pero tampoco se puede elaborar una saga larga. Obviamente Universal no va a dejar soltar su mina de oro, debido a que esta entrega es la que le da ingresos. Desde mi punto de vista dudo que John Wick llegue a ese camino. Pues este todavía no está tan explotado como otras franquicias y tiene bastante de qué explorar pues el cómo funciona la orden superiora y las reglas que hay dentro del círculo social que tienen los criminales es bastante interesante, y se le puede seguir explorando. Solo es cuestión de tiempo de ver cómo va a terminar esta saga y cómo será esta próxima cuarta entrega. Pero, ¿ustedes qué opinan del tema? Yo fui Antonio Ramón y les deseo un buen día, tarde o noche, hasta luego. Bailando, todos bailando, al ritmo de la porno cumbia. Mira nomás.